Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos a hablar de un nuevo código de averías para este vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de la caldera Fagor, Super Compact FEE. ¿De qué código vamos a hablar? Del F5. Bueno, pues cuando nos salga este código probablemente haya algún fallo en la placa electrónica. Siempre la placa de control, la tarjeta electrónica, vamos a tratar de desbloquearla, reiniciando, desenchufando la caldera, dándole la vuelta al enchufe por el tema de las polaridades. Todo esto es bueno que lo hagamos. Mirar que no esté humedecida. Ya sabéis que es bueno también tener nuestro secador de pelo, que en muchas ocasiones más de una placa se ha salvado. Si se nos ha humedecido o le cayó agua encima, bueno, pues todo desconectado y con el secador tratamos de recuperarla. Si no, pues habría que sustituirla. Pero lo que decimos F5 en esta caldera, Fagor Super Compact FEE, tiene que ver con fallo en la placa de control. ¡Chao!